Bueno, muy bien, buenos días. Bueno, muchas gracias a los organizadores por esta invitación, muchas gracias a Funglode por recibirnos de vuelta en esta casa, presidente, por la posibilidad de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, lo que yo voy a hacer es hablar un poco cuáles son los desafíos y oportunidades de América Latina en este contexto global. Y por lo tanto empezaré analizando ese contexto global, haciendo una rápida, muy rápida mirada a las distintas etapas de la globalización y dónde estamos de alguna manera hoy día. Ahora haré una mención muy breve, una lámina, porque Ernesto va a hablar de esto más en detalle, que es sobre el tema de la distribución de ingresos a nivel global y en América Latina. Y lo que voy a hablar es, sí, de qué es lo que pasa con el crecimiento de la economía global, cuáles son las expectativas, cuáles son los pronósticos y los problemas, y después específicamente de América Latina. Ese es el plan. Entonces, déjeme comenzar por decir, ¿de qué se trata la globalización? La globalización se trata cómo mover bienes, ideas y personas, de alguna manera. Y la globalización comienza allá alrededor de 1820, justamente en el contexto de una revolución tecnológica que lo que hizo es facilitar el movimiento de bienes, abaratar de forma extraordinaria el movimiento de bienes hacia dentro de los países y sobre todo en el comercio global. Comenzó en 1820 con la máquina a vapor, y lo que hizo durante todo este tiempo es reducir, como decía, los costos de transporte y generar la producción masiva a gran escala, que abarató la producción de bienes. Esa etapa de la globalización, llamamos la primera etapa de la globalización, que dura entre 1820 y, si ustedes quieren, el comienzo de la Primera Guerra Mundial, o podemos extenderla hasta 1930, estuvo caracterizada por una gran divergencia. Una divergencia entre lo que pasaba en el mundo desarrollado y en el mundo en desarrollo. Una divergencia que, una vez que la globalización se tomó una pequeña pausa desde 1930 hasta 1950, y comenzó de vuelta a gran velocidad de 1950 en adelante, una gran pausa que tuvo, una etapa que tuvo como características, esto que hablo de 1950 a 1990, llamamos la segunda etapa de la globalización, al igual que la primera etapa se basó, o tuvo por detrás una revolución importante, de vuelta en la facilidad de mover bienes y producir, de alguna manera, cada vez más barato los bienes, ¿en dónde? Básicamente en el centro. Entonces, yo voy a mostrar unos gráficos, que va a haber un promedio acá, porque yo voy a mostrar unos gráficos y cuadros, pero sabiendo que Ernesto no va a mostrar ninguno, es una cuestión de principios, y con lo cual vamos a hacer un promedio. Bueno, y ahí ustedes tienen, comparando las globalizaciones, ahí tienen qué es lo que se ve, qué pasó con el producto mundial del G7, desde 1820 a 1988, 1990, digamos, los países del G7 producían el 22% de la producción total, en 1820, en 1990, digamos, el 67%. O sea, lo que hubo es una extraordinaria divergencia entre lo que pasaba en el centro, el mundo desarrollado, y los países en desarrollo. Esa gran divergencia tuvo como característica que una gran industrialización en el norte y una desindustrialización en el sur, en todo ese periodo, ¿verdad? A esas dos etapas de la globalización le siguió una tercera, que podemos ubicar alrededor de 1990 hasta nuestros días, que está fundamentada en otra revolución tecnológica, que es la tecnología de la información y las comunicaciones, ¿no? Que permitió organizar actividades muy complejas a distancia, y permitió producir en regiones que tenían mano de obra mucho más barata, y ahora, a partir de la producción en estas regiones, abastecer con ciertos productos al centro. Y fue una etapa de lo que se llama, así como la otra, la gran divergencia, la gran convergencia. Si miran ese gráfico ahí, ustedes ven que esa producción industrial, que era casi 67% en el G7, 20 años más tarde quedó restringida un 50% de la producción mundial, ¿no? O sea, pasamos de 22% a 67% y 67% a 50% de la producción mundial en esos 20 años. Y en términos de comercio, pasamos del 52% del comercio mundial a sólo el 32% también en 20 años, ¿no? Gran divergencia, gran convergencia. Ahora vamos a ver qué implica eso, la gran convergencia, en términos de distribución de ingresos. Y dónde estamos hoy día, hoy día estamos en lo que podría decirse que es la tercera etapa, la cuarta etapa de la globalización, que es que se han reducido, se piensa que se va a reducir mucho el costo para el movimiento de las personas. Si ustedes miran el transporte, los aviones, lo que sea, que pasamos en los últimos 50, 60, 70 años, no se diría nada en términos de tiempo que lleva moverse de un lado a otro. Y lo que tenemos ahora es una etapa donde se permite procesar y transmitir información. Y hay un explosivo crecimiento de la tecnología digital, que permite arbitrar los servicios del trabajo, elimina las barreras y tenemos la posibilidad de hacer inteligencia a distancia. Esta revolución digital ya está presente, pero con la creación de plataformas digitales, está siendo utilizada por los trabajadores y crecientemente por las empresas, y posiblemente esto permita abaratar, no movimiento de personas, pero sí el costo de tener una relación cara a cara a través de estas plataformas digitales. ¿Cuál va a ser el efecto de esto sobre la producción a nivel global? Es un tema para verse, pero en todo caso lo que sabemos es que ya empezó con los servicios por internet, comenzó un proceso donde no solamente están afectados por la globalización los white collars en los mundos desarrollados, sino crecientemente los blue collars. No, no solamente los blue collars, sino también ahora los white collars, por lo cual la tensión de alguna manera en el mundo desarrollado seguramente va a aumentar. Ya está aumentando. Entonces, en este periodo de la gran convergencia, lo que ustedes pueden ver ahí es que los países en desarrollo convergen en la primera década de este siglo y en la menor medida en la década actual. Están las barras de cuál es si el ingreso per cápita de estos países aumentó o no respecto al mundo desarrollado, y la verdad que no aumentó durante dos siglos. Bueno, en los últimos 15, 20 años esa situación mejoró, por lo tanto las últimas dos barras que indican la primera y la segunda década de este siglo muestran que esas barras crecen, por el periodo de gran convergencia. Que es un periodo de gran convergencia en el mundo, en el promedio de los países emergentes, pero básicamente basada en las autonomías asiáticas. En el caso de América Latina, en el caso de África, etc., esa convergencia fueron 10 años, 10, 12 años, y ahora en la última década la convergencia ha sido casi inexistente. Entonces es una convergencia, sí, pero muy concentrada en Asia. Asia en desarrollo. Una sola mención a qué es lo que pasa con la distribución del ingreso, tema no menor. Tienen un gráfico que lo que hace es dividir la distribución del ingreso a nivel global en dos componentes. El componente ese azul que tienen ahí es adentro de los países, y el otro componente es entre países. O sea, ¿cuál es la diferencia de ingresos? Bueno, se debe a que hay mala distribución de ingresos dentro de los países, eso nos muestra la barra de esa sub. Y ahí, no, eso, la diferencia entre los países, lo muestra la barra, ¿cómo llamarla? ¿Marrón o...? Naranja. ¿Eh? Naranja, naranja. Naranja, muy bien. Y la diferencia entre países es la sub, porque en 1870 la diferencia, en 1820, la diferencia entre países era mínima. La diferencia entre el mundo más desarrollado y menos desarrollado era de 2 a 1, ¿no? No de 10 o 15 a 1 como es hoy día. Por lo tanto, la diferencia entre países era menor. Fíjense que a medida que pasa el tiempo, la barra azul que muestra la diferencia entre países comienza a aumentar, es el periodo de gran divergencia, ¿no? Entonces, la distribución de ingresos hacia el interior de los países mejora en el margen, ¿eh? Arrancando en 1820, pero lo que aumenta es enormemente la diferencia entre países. Periodo de gran divergencia donde crecía el mundo desarrollado y no el mundo de desarrollo. Y la consecuencia de eso es que esa distribución de ingresos empeora a nivel global y eso cambia con el periodo que le llamo de gran convergencia, que llamo, no, yo, sino que se habla de él como el periodo de gran convergencia. El periodo de gran convergencia muestra que la diferencia entre países disminuye, en la barra azul nuevamente, y empieza a aumentar, sí, de vuelta la diferencia por la mala distribución dentro de los países. Entonces, yo puse un título ahí que es en busca del ciudadano global. Y la pregunta es, ¿es cierto que la distribución de ingresos a nivel global, me diría, de esa manera, en los últimos 20 años tiende a mejorar? Simplemente porque hay una menor diferencia de ingresos entre países. La pregunta es, ¿qué piensa ese? ¿Existe ese ciudadano global que piensa que bueno que mejoraron los países asiáticos por más que yo empeore, que es lo que nos muestra la granja, me dijeron que se va a ver esa, la de arriba, la distribución de ingresos entre los países empeora. ¿Y el ciudadano global qué piensa? Yo estoy cae peor, la distribución de ingresos empeora, pero me siento bien porque en Asia está mejorando, etcétera, etcétera. Entonces, no, digo esto porque es cierto que la distribución de ingresos global mejora, pero es poco relevante desde el punto de vista de la vida de las personas que se comparan con la gente que vive cerca de ellos, si ustedes quieren, dentro de un país. Y por lo tanto, ese malestar asociado a la mala distribución del ingreso tiene que ver con esa parte de la distribución de ingresos que ha empeorado definitivamente en los últimos 20 años. Bien, entonces un comentario ahora sobre qué está pasando en la economía global y lo que está pasando es... Bueno, miren, el título que tiene eso es... Ah, no, lo puse después. Digo, después de un breve periodo de aceleración se reduce el ritmo de crecimiento de la economía mundial. Y qué es lo que ustedes pueden ver ahí. El mundo estaba creciendo 3,8, 3,7. Estas son las estimaciones del fondo. Pasó a 3,9, pensaba en abril, 3,7 pensaba en octubre, y 3,5 piensa hoy que va a ser el año 19. O sea, el fondo vuelve, como durante casi una década, a corregir hacia abajo las estimaciones de crecimiento a nivel global. Y esa reducción es básicamente la reducción por lo que pasa en el mundo desarrollado. La idea es que en los últimos dos años lo que ha habido es un crecimiento de Estados Unidos y Europa que no es sostenible en el tiempo. O sea, los países están creciendo por arriba de su producto potencial, ese que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la productividad, y que tiene que ver con el crecimiento de la población, sobre todo la económicamente activa, y por lo tanto cuando vuelvan al crecimiento de ese potencial, que es lo que está pasando ahora, lo que va a ver es una desaceleración en estas economías, tanto de Europa como de Estados Unidos. Entonces se reduce el impacto fiscal en Estados Unidos, y hay una fuerte desaceleración en la Unión Europea, comenzando por Alemania. Y lo que hay es cierto, la Unión Europea parece ser un intento, al menos de generar un incentivo fiscal, que no se daba hace rato en Europa, vamos a ver cuál es el resultado de eso. Pero por ahora, desaceleración, tanto en Estados Unidos como Europa, esa es la verdad que vemos hoy día. ¿Qué más sabemos? No alcanza con eso, para las malas noticias, un momento, que acá dice, informes de enero del Banco Mundial, dice, se oscurecen los cielos. Informe del Fondo Monetario de enero, dice, se debilita la expansión económica. Con esto alcanzaría, vamos a ver por qué pasan esas cosas, pero digo, eso es lo que las proyecciones que hay. Una desaceleración en el crecimiento que puede ser mayor, porque las expectativas son que hay riesgos de que sea peor la situación. Y que es lo que hay, definitivamente, una mayor incertidumbre global, aparte de la desaceleración en el mundo desarrollado. En parte porque China, que había sido gran motor de crecimiento, muestra riesgos, no, no riesgos, está desacelerando su ritmo de crecimiento por distintos motivos. No solamente por las tensiones comerciales con Estados Unidos, sino por los problemas financieros que tiene China, que yo creo que no van a hacer explosión en una gran crisis. Muchos piensan, si esto pasó en el mundo desarrollado, ahora también, vienen los chinos también. No, lo que va a pasar en China, está pasando, es que cuando haya problemas, y los hay en economías, en gobiernos locales, o en ciertas entidades financieras, va a haber plata del gobierno automáticamente para cubrir eso y no una gran crisis. Le pasarán la cuenta política, pero no la cuenta económica. Pero en todo caso, se generan tensiones, ruidos, etcétera, etcétera. Y aparte, China sigue con este gran proceso necesario. Venimos de una economía basada en las exportaciones, seguimos con una economía basada en la obra pública asociada a la crisis del 2008, bueno, llegaron a invertir casi 50% del producto, claro, y el consumo, ¿cuánto es? 35% del producto. Digo, 35, para tener una idea, no hay país en Occidente que tenga menos de 65, 70 de consumo, ¿no? La diferencia es que invertían 50%. Bueno, ahora hemos hecho un gran esfuerzo para aumentar el consumo y hemos pasado de 35% a 37,5%. Yo digo que necesitan contratar a un experto latinoamericano que podamos explicarle cómo se hace para aumentar el consumo, digamos. Pero, bueno, aparte de China, tenemos tensiones, como sabemos, entre Estados Unidos y China, justamente. Volatilidad en las tasas de interés, mucho nerviosismo en los mercados financieros, y volatilidad en las tasas de interés, se habla de la normalización de la tasa de interés, claro, teníamos la tasa de interés más baja de la historia, y se están normalizando, empezó a normalizarse en Estados Unidos, pero Estados Unidos dijo, paremos, la Reserva Federal dijo, paremos, porque se dio cuenta que la economía entraba en un contexto de menor crecimiento, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Y tenemos, sí, un impacto que puede ser más generalizado de las tasas de interés de las políticas muy populistas, ¿no? Es lo que pasó en Italia, por ejemplo, lo tengo ahí después Italia, que es que la tasa de interés que paga Italia por encima de la tasa alemana llegó a valer casi 300 puntos, o sea, casi 3 puntos más, ¿no? Ahora bajó un poco, ¿por qué? Porque el Banco Central Europeo le empezó a prestar plata, ¿eh? El Banco Central Europeo tiene el 25% de todos los bonos de España, y el 20% de todos los bonos de Italia, y el año pasado, mejor dicho, en el 2017, compró el 50% de los bonos que emitió Italia. Si no existiera el Banco Central Europeo, Europa sería un caos. Pero en todo caso, está ahí, la deuda ha venido creciendo, vamos a verlo ahora, y esas tensiones están. Está el Brexit, obviamente, que todos conocemos, y por último, hay elevados niveles de endeudamiento público y privado alrededor del mundo, que se disimulan hasta ahora, ¿no? Porque es distinto tener un alto nivel de endeudamiento, las tasas de interés son del 2%, que cuando son del 7 o 6 o 7, 8%. Tenemos unas tasas de interés excepcionalmente bajas, con un muy alto endeudamiento, el más alto de la historia del mundo, como dice el Fondo Monetario Internacional. Es el récord de endeudamiento en la historia del mundo, y eso representa alrededor del 225% del producto global. Endeudamiento de las familias, de las empresas y de los gobiernos. Y entonces, bueno, hay que ser cuidadosos, ahí tienen el endeudamiento de Estados Unidos, va a pasar muy rápido, aumentó y después se redujo, eso comienza con las familias, sigue con las empresas y termina con el gobierno, que es lo que aumenta la parte verde. En Europa pasa algo similar, 250% del producto, y el gran aumento del endeudamiento global está dado por China. China pasa así, casi duplica su endeudamiento en 10 años, también alrededor del 250% del producto. América Latina tuvo una etapa de ese endeudamiento cuando le fue bien, y después comenzó a endeudarse de vuelta, a niveles de deuda menores, obviamente, que las del mundo desarrollado de China, pero ahí está. Entonces tenemos el problema de endeudamiento, y la pregunta es, ¿y qué pasa? ¿No puedo hacer políticas fiscales y monetarias para tratar de compensar los efectos? Bueno, fiscales, sí, pero no mucho, porque tenemos la deuda que tenemos, ¿no? Claro, mientras tasas de interés sigan siendo bajas, podríamos hacer algo más. Pero estamos ahí, mirando si vamos a tener ruidos o no en el sistema financiero, porque si las tasas llegan a aumentar, tenemos un problema. Y entonces yo me puse ahí, como las últimas dos crisis que tuvo el mundo, Estados Unidos en particular, cuando, fíjense que lo que pasó con las tasas de interés, las tasas de interés de Estados Unidos son las azules, las de la dura zona son, no, las de Estados Unidos son verdes, las de la dura zona son las azules, y después tenemos Japón, Japón se mide en el eje derecho, no importa mucho. Fíjense que cuando comenzó la crisis del 2001, de las tecnológicas en Estados Unidos, la tasa de interés en Estados Unidos era de orden del 6%, y cuando comenzó el problema del 2007, la crisis del 2007 era alrededor del 5,5%. Entonces, una cosa que se hizo es bajar las tasas de interés violentamente. La pregunta es, ¿qué pasa si pasa ahora una crisis? Bueno, las tasas de interés de la Unión Europea están casi en cero, y las de Estados Unidos alrededor del 2,5%, o sea, tengo poco margen para reducir las tasas de interés. Por lo tanto, la política monetaria no puede ser tan potente como fue en las crisis anteriores. Eso es lo que uno debe tener en cuenta. Y ustedes me dirán, bueno, está el monetary easing, sí, está el monetary easing, ahí está, pero ya aumentamos la base monetaria 400% en los países, y está bien, a mí no me molesta eso, al contrario, pero es cierto que pensar que vamos a ir aumentando la base monetaria con la próxima crisis parece complicado. O sea, hay poco margen de la política monetaria, al menos comparado con las crisis anteriores, y hay poco margen, entre comillas, en la política fiscal, si llego a tener un problema como el que tuve en el pasado. ¿Qué más hay? Sabemos que el comercio no volverá a ser, creo yo, el gran motor de crecimiento a escala global. En los últimos años el comercio no crece al ritmo que venía creciendo, o mejor dicho, ahora crece al nivel del crecimiento del producto, cuando durante mucho tiempo creció muy por arriba el crecimiento del producto, y creo que esta es la situación que vamos a tener aquí en Más. Y esto, ¿por qué? Bueno, porque el proceso de descentralización, los offshoreings, si ustedes quieren, disminuyó, tiende, no sé si a desaparecer, pero difícilmente crezca mucho más. Más aún, con la aparición de los robots, la pregunta es si yo tengo robots, déjenme un problema muy simple, ¿por qué voy a producir en China y no en Estados Unidos? Es tan así la respuesta porque hay otros costos, obviamente. Quiero decir, pero el incentivo para deslocalizar disminuye fuertemente en el mundo, y por lo tanto el proceso de deslocalización de la producción no va a ser, como fue en el pasado, tan relevante, ¿no es cierto? Eso quiere decir que el mundo no va a generar oportunidades para los países, por ejemplo, de América Latina, no necesariamente, digamos, para uno, dos, cinco países de América Latina, 10 está bien, pero quiero decir, el mundo como mundo difícilmente pueda mantener exportaciones por arriba del crecimiento del producto. Lo que sí hay es un crecimiento muy fuerte de los servicios, fíjense, los servicios crecen desde alrededor del 10% del producto a 23% del producto, o de 19% a 23%, sí, los servicios están en el eje derecho, sí, de 18%, 19% a 23%, o sea, crece por arriba del producto mientras los bienes crecen y ahora se estabilizan o bajan. Y hay una oportunidad, hay una oportunidad yo creo para América Latina, hay distintos tipos de bienes en países de América Latina que están trabajando, que están aumentando fuertemente la exportación de servicios, Brasil es uno, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Chile últimamente también están aumentándolo, y ahí hay una oportunidad que es básicamente manadura calificada, es un mercado que mueve el mundo desarrollado y India y China, que son los grandes exportadores de servicios del mundo en desarrollo. Podemos hablar un poco más de eso, pero lo que sí es cierto es que si uno mide valor agregado de los servicios, los servicios dejan más valor agregado que los que dejan el movimiento de bienes, básicamente porque los bienes tienen muchos insumos importados. Bueno, América Latina, ¿sabes cuánto hablé? ¿Harto ya? Bueno, hay un deterioro en América Latina, o sea, fíjese con lo que crece en el mundo y que es América Latina en los últimos años, América Latina en los últimos 6 años es la región del mundo que menos creció, digo, eso incluye a todas las regiones del mundo, es la que menos creció, y si vamos un poquito más atrás no nos va demasiado bien tampoco, pero en todo caso en los últimos 6 años fue la que menos creció definitivamente. Dejemos esto. El precio de las commodities que es relevante para la región bajó, no va a moverse mucho de donde está, está mejor que en el 2003, mucho mejor que en el 2003, o sea, no es el precio de las commodities más bajos de la historia de América Latina ni cosa que se le parezca, pero nada que ver con lo que supimos conocer en la primera década, o hasta el 2012, la primera década de este siglo. ¿Y qué pasa por otro lado? Tenemos que América Latina aumenta su deuda pública y la deuda externa, después de disminuir la deuda en los últimos años aumenta la deuda pública y la deuda externa, con lo cual también esto está obviamente distribuido de manera distinta entre países, hay países que ya tienen una deuda complicada, pero ya relativamente alta en América Latina y tampoco tienen tanto margen para pensar en endeudamiento y no les va tan bien cuando quieren acceder a los mercados, Argentina es un caso típico de esto. Y lo último que quiero mencionar es un tema que caracterizó a las economías de América Latina en la década pasada, que es que en algunos países lo que hubo es un extraordinario aumento del gasto público. A Ecuador el gasto público aumentó 25 puntos del producto, 25 puntos del producto significa que más que duplicó el gasto público. Venezuela, bueno, también ahora lo está bajando de la peor manera posible, que es con una hiper, Argentina también 17 puntos del producto, Bolivia 12 puntos del producto, Nicaragua 10 puntos del producto, estos países son los que se han caracterizado, yo caractericé en un trabajo previo que presenté acá como los países populistas con regímenes populistas de América Latina, aumentaron el gasto, algo que yo personalmente he sostenido desde la Cepal y también pensando en la Argentina, que había que hacer en América Latina porque el gasto público era muy bajo. El problema es que una cosa que sea bajo y otra cosa que lleguemos todos estos países, en los primeros 4, llegamos a más de 40% del producto. Entonces yo digo, ¿qué es 40% del producto de gasto público? Bueno, España gasta 44, Reino Unido gasta 43, Alemania gasta 45 puntos del producto. Y qué es lo que tienen, un ingreso per cápita que es por lo menos el doble, o es triple, tienen una informalidad mucha menor que la que tiene América Latina, quiere decir que le cobran más impuestos a un montón de gente, la base monetaria es más amplia, la base positiva es mucho más alta de lo que es en América Latina, que le cobramos impuestos a una parte reducida de la población. Y tercero, no tenemos los servicios que tienen en Europa. Entonces le estamos jugando impuestos pero no tenemos los servicios, por lo tanto aparecen los servicios privados. Entonces digo, acá tenemos ya un problema de competitividad con estos impuestos, o tenemos un problema de déficit fiscal muy grande, que es lo que pasa a los países como Ecuador y Bolivia que han podido bajar si el gasto público 5 o 6 puntos, pero sigue siendo todavía muy alto. ¿Por qué? Porque gastaron mucho en infraestructura. Amandaron el gasto en infraestructura hasta 15, 16 puntos del producto. De tal manera que cuando vino la malaria pudieron reducir el gasto en infraestructura sin grandes problemas políticos. Argentina gastó, en cambio, todo este aumento en gasto en consumo, en bienes personales y ahora es muy difícil bajarlo, ¿no? Aumentamos los jubilados, duplicamos los jubilados, aumentamos mucho los sueldos, los empleados públicos, y ahora hay que echar empleados públicos, hay que bajar las jubilaciones. Digo, políticamente es casi inviable y por lo tanto bajar ese gasto público es muy difícil. La única manera es que aumentar el producto, el denominador para que eso baje. Pero en un proceso de relativo ajuste también es muy complicado. Lo que quiero decir es que eso ha quedado ahí y es una limitación más estructural definitivamente en algunos países de la región. Y lo vemos cuál es el nivel de déficit fiscal que sigue teniendo, que no es sostenible, que sigue teniendo Bolivia, el déficit fiscal que sigue teniendo Argentina, que es muy elevado, porque ese gasto no es sostenible y es muy difícil bajarlo y aumentar el denominador es la única, quizás, manera posible, pero muy difícil también. Y fíjense, en todo caso, ahí tienen, y con esto sí termino, ahí tienen los países que tienen dos barras, la azul muestra que, ¿qué hicieron los países? Se endeudaron. ¿Y qué más hizo? En el caso de Bolivia, lo que hizo Bolivia es disminuir las reservas que había acumulado, o sea, Bolivia acumuló un montón de reservas, una de las cosas que hizo bien es acumular en los periodos de auge muchas reservas internacionales, llegó a ser el país que más reservas en términos de nivel de producto tenía en América Latina, 50%. Bueno, lo bajó a menos de la mitad, esa es la línea naranja. Ahí, y entonces, fíjense, sumado a las dos barras, disminución de reservas o aumento de endeudamiento, los que más han hecho uso de esto en los últimos años han sido Bolivia y Ecuador, y le siguen rápidamente Argentina y Brasil. Bueno, eso no es muy sostenible. O sea, y de vuelta, estamos concentrados en países que llegaron a ese nivel de gasto de 40%, o más de 40%, hasta 45% o 47% del producto. Entonces, en síntesis, lo que tenemos es, en la región, tenemos un nivel de, tenemos una desaceleración del proceso del ritmo de crecimiento global, tenemos una mayor incertidumbre y una escasa cooperación entre las principales potencias que no ayudan a recuperar la tasa de crecimiento. Hay síntomas de que el mundo se mueve, al menos, a una reducción del ritmo de globalización. Hay varios datos que yo no tengo ahora tiempo de detallar, pero hay ciertos datos que se muestran, entre ellos la disminución del intercambio de bienes intermedios entre los países. Se priorizan los acuerdos regionales, sobre todo en Asia, y desgraciadamente en América Latina la integración no avanza, ¿no? Somos un caso único, empezamos con la integración hace 60 años y ahí estamos, con pocos avances desde ese momento. No es de esperar grandes variaciones en el precio de las materias primas, o sea, las materias primas no nos van a salvar como la década pasada. América Latina, la región del mundo que menos creció en los últimos 5 o 6 años diría yo, la distribución del ingreso, no hay grandes novedades en el mundo desarrollado, hay un deterioro en la mayoría del mundo desarrollado, aunque hay excepciones en Europa, ¿no es cierto? Francia, de alguna manera, Alemania, nos muestran que las políticas nacionales siguen siendo relevantes, hay margen para las políticas nacionales y el caso de Francia y otros países de Europa, Alemania muestran que esas políticas han permitido mantener una distribución del ingreso más parecida a la que teníamos hace 15 o 20 años. No es el caso de otros países de Europa y por cierto no es el caso de Estados Unidos ni del Reino Unido, pero en todo caso las políticas nacionales siguen siendo relevantes, América Latina mejora el Gini, pero esto lo va a explicar mejor Ernesto, y en todo caso yo digo si el bajo crecimiento y la mala distribución de ingresos son factores relevantes en la generación de populismos, tanto en el mundo como en América Latina las condiciones no son las mejores. Gracias. Gracias. Gracias.